... desde Miami, con ustedes, El Gato Guerra. Le pido, por favor, una copa de vino, ... que me quiero sacar, a la que me ha herido, ... me quiero emborrachar, para sentir olavido, ... y poder renunciar, a la que manchó mi nido, ... a que ya se marchó, rompiendo el antifaz, ... que me dejó perdido, con ella se llevó, ... mi mundo de ilusión, y a mi mejor amigo. Sírvame, por favor, otra copa de vino, ... para matar mis penas, y me sirva, ... de alivio, y no es por demás, le pido, por favor, ... no pregunte su nombre, que me llega el rencor, ... y abundante dolor, y lleno de hastío. Sírvame, por favor, otra copa de vino, ... para matar mis penas, y me sirva, ... por favor, otra copa de vino, ... de alivio, que aquí, en este bar, ... le voy a enterrar, para el bien, de mi vida, ... no quiero verla más, se puede hasta morir, ... que a mí, ya no me importa, ... que a mí, ya no me importa, ... no, no, que a mí, ya no me importa, ... no, no.